El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Adiós, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo a Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a llevarle a ustedes todas las informaciones de lo que ha ocurrido en Colombia, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Ocaña, en San Gil, en El Socorro, en Barranca Bermeja. Todas las informaciones están aquí. Por eso es que es importante que le dé compartir desde su Facebook a Impacto, el defensor de la familia y el transporte. Yo voy a coger ya el celular y voy a entrar a mi Facebook. Voy a buscar a mi Facebook, entro y le doy compartir para que lo que esté viendo en este momento usted lo pueda ver también todos sus amigos, todos los televidentes de Impacto. Bueno, vale, escribimos Canal TVC de una vez, ¿cierto? Al escribir Canal TVC, pues nos sale el programa y le damos compartir en el perfil. ¿Qué más le damos? En fin, le damos de todo y allí sale. Entonces, vamos de una vez con los titulares de las principales noticias del día aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Aquí están las noticias. Por redes sociales circula falso panfleto con intimidaciones. En Ocaña y toda la zona del Catatumbo circuló este panfleto que es de 2016, pero lo están haciendo recircular otra vez pensando que es actual y vigente este paro armado que amenaza el ELN para toda la zona del Catatumbo. No es cierto, no hay paro armado. Pueden viajar tranquilos de Cúcuta a Ocaña y de Bucaramanga a Ocaña también. En Piedecuesta, Girón y Bucaramanga, 18 capturados de la banda Los Pirineos, comandada por Ratón y Tami, un hombre y una mujer que distribuían vicio en los barrios Quirardot, Gaitán, Monterredondo, Villa del Quirardot, La Inmaculada, en Quirón y Bariloche, en Piedecuesta. Los ladrones literalmente los tienen azotados. En Barranca Bermeja, en el barrio Versailles, los vecinos conformaron el Frente de Seguridad ante la constante ola de atracos y gracias a ese Frente de Seguridad pudieron hoy capturar un rata que había atracado junto con otro a una vivienda. Aparatos occidente de tránsito múltiple sucedió hacia las 6 de la mañana de este jueves 14. En Sanquil, ayer pasamos esta noticia en impacto, pero hoy la volvemos a repetir más ampliada con la cara del conductor que provocó la tragedia al ir en contravía con su camioneta. En el informe de Humberto Heriberto Mariscal, nos muestra cómo quedaron 6 personas heridas por la imprudencia de este cucho sinvergüenza. En el sector Ocaña, Alto del Pozo, durante este viernes 15 y sábado 16 de junio... En Vía Cúcuta, Ocaña, tendrá cierres temporales por retiro de derrumbes de la vía en el Alto del Pozo, en jurisdicción de Bucaracica y Sardinata. El tema de sanidad. Las ventas, dicen ellos, se la han bajado también por el tema de la fiebre astosa. La gente está... En Cúcuta, los carniceros de la plaza de Mercado de la Sexta no venden. Ahora sanidad les exige de que deben tener la carne en vitrinas y no en ganchos, porque le caigan las moscas y la insalubridad, tal como lo manda el INVIMA. Pero ellos dicen que los están persiguiendo. No entienden, porque parece que su mente no les da para más y por eso es que no están vendiendo. En este video se ve a uno de los dos presuntos ladrones... En Barranca Bermeja, así fue como la comunidad en el barrio Versalles, capturaron a dos ratas que en moto habían atracado minutos antes a una familia. Uno se metió en una vivienda y amenazó a los residentes con un cuchillo y el otro no alcanzó a llegar porque intentó subirse en la moto, pero la comunidad lo tumbó de la moto y aquí cuando le van a meter candela. Un accidente de tránsito ocurrió este jueves... En la vía Socorro Oiva, dos heridos en accidente, un automóvil que se estrelló, al parecer por exceso de velocidad o microsueño, contra la baranda de protección. Gracias a Dios, no ocurrió como en otros casos, porque quizá alcanzó a frenar. De todas maneras, en otros casos, la baranda salía hasta por el detrás del vidrio trasero. En Bucaramanga, Motos Honda inauguró un nuevo punto de venda, Honda Motor World, en la carrera 27 con calle 52. Aquí con César Camacho, con el gerente nacional de Honda, mi amigo el doctor José Ignacio Londoño. José Ignacio Londoño, presidente nacional de Honda, satisfecho con el crecimiento del 17% del mercado de venta de motos Honda en Colombia, que antes era un poco más bajo en la participación del menos del 34% que hoy cuentan. Nelson Camacho, gerente de Honda Motor World, invita a nuevas motos, a comprar nuevas motos en la carrera 27 calle 52, para mejorar la movilidad y transportarse de forma eficiente y segura en su propio vehículo. Vehicular que se forma con motivo de la feria de Bucaramanga. En las ferias de Bucaramanga hay total ausencia de gente de tránsito en los puntos críticos de movilidad, especialmente cuando cierran una vía por un desfile y la gente no tiene la precaución de que el semáforo está en verde, tienen la vía así, pero ven que quedan atravesados si se pasan el semáforo y no les importa formando trancón una cultura como el imprudente tipo de esta camioneta que quedó atravesado. Estas y otras informaciones del día, estaremos emitiéndolas aquí en Impacto. Julián, si quiere ya sabe de una vez, hoy es Día de Amor y Amistad, pero todavía usted puede comprarle un regalo, un delicioso perfume a su ser querido. Pregúntele qué marca de perfume usa su esposo, su amigo, su novia, y vaya a la perfumería de Químicos y Sabores, ahí en la grabación de Julián Pacheco, para que la versión de los perfumes famosos usted la pueda regalar al ser que tanto anhela. Allí estas chicas y estos muchachos de la perfumería de Químicos y Sabores los esperan en la calle 33 con carrera 27 junto al semáforo para empacarle la fragancia que usted pida, lo que usted necesite en la perfumería de Químicos y Sabores. Ya regresamos, dos al pecho y uno arriba. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-52-86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. ¿Y ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 6-32, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 8-65, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 48-08, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26-14, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48, en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público, aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, Carrera 17, esquina. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Más 보다. Seguimos en impacto. Dos al pecho y una arriba. Este es el defensor de la familia del transporte. Saludos motero para mi amigo Pepito Pérez, de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga, que a esta hora nos está sintonizando también. Bien, saludos, sí, está fuerte, sí, póngala al techo, es que la bajé mucho, póngala más al techo. Bueno, ahí estamos bien mejor, gracias. Seguimos y vamos de una vez con las noticias. Ni en Ocaña, ni en el Catatumbo hay paro armado, porque por WhatsApp y por las redes sociales están haciendo circular un comunicado del ELN donde convocaba paro armado el año pasado, por la misma época, en septiembre del 2016. Miren lo que dice la noticia, miren el boletín o miren el panfleto del ELN, el paro de los terroristas que querían montar paro armado, sembrar terrorismo en Ocaña y toda la zona del Catatumbo y verán que no es cierta esta noticia para que los que quieran viajar a Cúcuta, a Ocaña o de Bucaramanga, a Ocaña, tengan la total tranquilidad de que no va a pasar nada porque no hay tal paro armado y la policía y el ejército están garantizando la seguridad de todas maneras. Por redes sociales circula falso panfleto con intimidaciones. Anunció mediante un boletín a la opinión pública por parte del ELN que alerta sobre un paro armado, hecho que es desmentido por la fuerza pública ya que son hechos registrados en el año 2016 precisamente por esta fecha, por lo que se pide a la comunidad ser cuidadoso a la hora de publicar información que causa miedo y zozobra. El año pasado por esta fecha se presentó un paro armado por parte del ELN y esta información que se difundió en ese momento ha sido utilizada para que nuevamente este año la estén difundiendo. Esto es completamente falso. Tenemos que informar a la comunidad que estas informaciones que están suministrando a través de las redes sociales no tienen ninguna validez. La Policía Nacional ha hecho una difusión en diferentes medios de comunicación para que la comunidad esté tranquila y tengan presente que este palo armado no se va a desarrollar por parte de este grupo. No obstante, según algunas versiones suministradas al informativo TV San Jorge, ante el panfleto que circula por parte del Ejército Popular de Liberación EEPL, existe miedo y zozobra en algunos municipios de la zona del Catatumbo, tanto en la comunidad como en los conductores. Gracias. Será desde las 7 hasta las 5 de la tarde, jornada continua, para que usted vaya y haga la revisión técnico-mecánica en CEDA La Isla. Hay operativos permanentes y ahora, con motivo de la feria, Tránsito y la Policía estarán realizando muchos operativos de documentos. Entonces, para que usted no lo vayan a coger con la técnico-mecánica vencida o con el seguro vencido. Por eso es importante que vaya a CEDA La Isla. Recuerden que queda detrás de la iglesia el Perpetuo Socorro, en la calle 52, con carrera bajando de la 15. Un momentico ahí, ahí encuentra usted CEDA La Isla, para que nos estén pendientes a esta hora. Seguimos en impacto. Hay que comprar, para ir a hacer la revisión técnico-mecánica, hay que comprar el SOAD. ¿El SOAD dónde lo venden? El SOAD, todos los amigos míos lo pueden comprar con la tarjeta de crédito para que lo compren a cuotas, y tres, cuatro cuotas y le queda más fácil pagarlo. O lo pueden comprar con la tarjeta de débito para que lo pidan a domicilio. A domicilio usted lo pide al 683-2500, al Seguros Manejar, y de una vez va a hacer a La Isla también para que le hagan la revisión técnico-mecánica. Seguimos, vamos con más noticias. Mire cómo en Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Florida Blanca se practicaron 29 allanamientos por parte de la policía después de un trabajo de casi un año. La investigación duró casi un año. Fueron a los barrios de Inmaculada, de Girón, al barrio Bariloche, de Piedecuesta, al barrio Villa de Girardot, al barrio Gaitán, al barrio Girardot, y en donde más estuvieron, en el barrio Monterredondo. Y allá hicieron tremendo operativo, porque había un tipo que más o menos de unos 42 años que le decían alias Ratón y alias Tami, que es una vieja de unos 27 o 37 años, que no recuerdo bien la información. Lo cierto es que ellos eran los que dirigían la banda que distribuía droga en las calles y a domicilio. Durante 13 meses, investigadores de la SIJIN le hicieron seguimiento a estos 18 hombres que integraban la banda de los Pirineos, paso a paso cuando hacían las entregas y la venta de alcaloides en varios barrios del área metropolitana. Era una banda que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. En la modalidad de mano a mano, se calcula que diariamente estaban distribuyendo alrededor de 4 mil dosis, más o menos entre 8 o 9 millones de pesos. La banda estaba liderada por este hombre, conocido con el alias del Ratón, y una mujer de 36 años, conocida como Tami, que fueron capturados en allanamientos en sus residencias. En los allanamientos que se realizaron, se incautaron unos boquitoqui, a través de los cuales esta banda se comunicaba cuando se tenía la presencia de la Policía Nacional. Según la investigación judicial, los 18 capturados mantenían el comercio ilegal de estupefacientes en los barrios Villas de Girardot, Caitán, Monte Redondo, Girardot, La Inmaculada, Santander y Bariloche. Los delitos que se van a imputar son tráfico, porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Esos son los delitos iniciales que se están imputando y vienen como producto de una labor investigativa, como dice el señor general, de 13 meses. En los allanamientos, la policía incautó un revólver calibre 38 y varios cartuchos, cinco celulares y más de 500 mil pesos. Los detenidos enfrentan procesos ante la justicia por fuga de presos, estafa y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, al igual que el nuevo delito que les ha sido imputado por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicidad Nacional! ¡Hay que felicitarlos! Y gracias a todo esto, gracias a que la ciudadanía está mamada, porque barrio o cuadra donde ponen o donde usted ve llegar muchas motos, muchos viciosos, gente rara, hay que coger las placas de las motos, las placas de los carros, si es posible tome fotografías, tome videos, porque le vuelven una porquería el barrio llena de desechables, de viciosos, se convierte en un atracadero y la casa que usted tenga le va a valer un carajo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a comprar una casa en una olla de vicio? Nadie. Y de pronto esas casas que alquilan para vender vicio pueden pasar a extinción de dominio. Hay que tener cuidado a los dueños de las casas también y pasar toda la información a la policía. Esto es trabajo, primero que todo, gracias a Dios. Segundo, a la comunidad que le da la información a la policía en fuentes confiables. ¿Por qué? A mí me pasan mucha información porque hay gente que le da miedo denunciar, porque hay policías que se tuercen, sí, y que reciben plata los íbaros, sí, hay que decir la verdad. Yo no le tengo miedo, yo lo digo. Y por eso mucha gente confía en mí, pero yo le digo, mire, a mí no me manden que es que allí, que tal, que parece, no, a mí me manden en las fotos, este es alias Carechimba o alias El Ratón o alias la no sé qué, bueno, lo que sea, viven en tal parte, estas son las placas de la moto que llegan allí, una X100, una Honda, una Suzuki, cojan todas las características. Y la dirección es alta, a mí me mandan la información y directo al general para que no haya fuga de información, así que ustedes estén pendientes. Yo le mandé una tarjetica a esta, mire a ver si la encuentra, porque quiero saludar a los amigos que le dan la oportunidad, a los que quieren montar un negocio en el barrio, en la cuadra. Ahora todo mundo tiene celulares, entonces, si usted tiene una platica y quiere montar un negocio, pero no de venta de celulares, sino de accesorios, entonces, que usted quiere los forritos, los conectores, que quiere venderlos, ¿qué otra cosa?, los cargadores, el vidrio de seguridad, el forro de no sé qué, la matachita, bueno, todos, todos los elementos, los audífonos, los manos libres, todo, usted lo puede comprar en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, sube las escaleras, tercer piso, Bucacentro, al fondo, y está EGO, accesorios, accesorios El Paisa, ahí se llama accesorios El Paisa, la dirección del centro comercial Bucacentro, local 343, en el tercer piso de Bucaramanga, todo lo que usted necesite, las herramientas, los Bluetooth, los accesorios, los audífonos, todo lo que usted necesite, vaya allá mismo al EGO, accesorios El Paisa, allá está Felipe Zuluaga, el paisamán, y el chiquiflow, el caleño, el hombre chiquiflow, los atienden en accesorios El Paisa, para que usted inicie su propio negocio, y ahí está al frente, ahí está quién, Lancet Cámaras y Alarmas, ahí me invito a estar al frente de ahí, está Lancet Cámaras y Alarmas, porque Lancet Cámaras y Alarmas tiene toda la línea GBS Security, para que usted tenga cámaras, perdón, en todas partes, porque, por ejemplo, este tipo de cámaras, o lo que hace Lancet, que es distribuido de GBS en Santander, mayoristas en sistemas de seguridad, Alarmas contra robo, cámaras IP, recuerde que presentando el carnet podrá ser a precios, toda la línea IP, productos que ofrecen baja instalación y bajos costos, también, no, esa no, esa no, bueno, también no, pero esa no se está promocionando, las mismas que pasó ayer, ¿qué pasó? No, se le quedaron, no, esa no, bueno, el lente verifocal, este lente también, esa cámara la puede usted, porque ese lente agarra 180 grados, es graduable, usted lo puede girar, lo puede controlar desde su celular, usted puede mirar la cámara así, girándola, girándola esta, desde su celular usted puede ver la cámara, uy, en esta parte del negocio, ¿qué pasó? La empleada del servicio se entró a robar a la habitación, o el empleado está chateando, o el otro está comadreando, usted mira a los empleados, o mira, uy, yo creo que dejé la puerta abierta, voy a mirar con la cámara, ¿dónde consigue esas cámaras? En las seis cámaras y alarmas, como las consiguió mi amigo Jorge Ordús, de Silvichoff, en el Facebook, está en sintonía, muchas gracias a esta hora. Y bueno, no se los olvide que la cazuela de Roger también es mucha delicia, ahora hay las deliciosas hamburguesas de pescado en la cazuela de Roger, además de cazuela, mire, esta deliciosa hamburguesa de pescado, muy baratas, y muéstrame la cazuela de ocho mil pesos también, porque por ocho mil pesos no es como en otra parte, que en una cazuela que le dan maluquita, le dan la sola cazuela ocho mil, pero aparte usted tiene que comprar el patacón, mire, vaya a la cazuela de Roger mañana mismo si quiere, pásenme la otra imagen, vea, con camaroncitos, vea, no, no, a la otra imagen de la cazuela, creo que hay varias imágenes de cazuela, no, no, esa no, de la misma cazuela, la misma fotografía que habíamos tomado, no hay más de esas, sí, yo le había mandado bastantes, bueno, ahí hay varias, de esas de la cazuela, porque es que tiene bastante chipichipi, calamar, pulpo, almejas, camarón, tiene de todo, una verdadera delicia en la cazuela de Roger, por eso es importante que usted vaya a comer, así como va a comer mi amigo Fercho Martínez, de la Casa de Fercho y la Discoteca del Venado, Casa de Festejo Fercho, para que usted lo busque en el Facebook, y la Discoteca del Venado, donde, oiga, yo no sé esa discoteca porque se llena tanto y es siempre llena, porque hay buena atención, es barata la rumba, sale muy barata. Entonces, en la Casa de Fercho, y saludos a mi hermosa Laurita, la hija de Ferchito, Laurita Martínez, que está en la sintonía en este momento. Muchas gracias, Laurita. Un abrazo para usted, para todas sus hermanitas, y especialmente para su papá, que es un gran amigo. También saludo para el cabo, para Bucaramanga y Colombia, la página de Facebook Bucaramanga y Colombia, el Cabo CSI, que nos está sintonizando y está también compartiendo en su página en este programa, que ustedes también pueden ver a través de Facebook Live. Seguimos. Vamos a saludar primero en Bucarica a Rodolfo Vecino y la señora Rubiela Ruiz, a Wilmar Espinel de Covisur, a Álvaro Díaz, taxista en San Francisco, también en el Dangón a Darío Ramos, que nos sintoniza. ¿Y dónde fueron a comer el Yo Soy? ¿Fueron a comer a Vine dónde? ¿Dónde nos encontramos? En el restaurante Mi Viejo Sazón. ¡Qué delicia! Porque vea, en Mi Viejo Sazón, la carne es una delicia. Bueno, todos estos los encontramos allá, ¿no? Rodolfo Vecino y la señora Rubiela Ruiz de Bucarica, Wilmer Espinel de Un Guardia de Covisur, Álvaro Díaz, taxista, un amigo taxista, que va allá también a la carrera 22 con calle 49 del Parque de la Concordia, restaurante Mi Viejo Sazón. También allá va el del Dangón Don Darío Ramos, en la Concordia también fueron unos muchachos muy queridos, una señora Flor Sandoval, Samuel Gómez, Sandra Galvis, Patricia Saavedra, todos estuvieron allá comiendo hoy en restaurante Mi Viejo Sazón. Seguimos, vamos con más. Ahora más adelante pagamos los otros saludos que nos mandó Aira Andrés. En Barranca Bermeja, en el barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Versalles. Los vecinos estaban mamados de tanto atraco, tanto robo, pues conformaron el Frente de Seguridad, y no más que salga uno con la clave y salen todos, y por eso han cogido bastantes ratas. Los drones literalmente los tienen azotados. Según los habitantes del barrio Versalles, crear un Frente de Seguridad con los mismos vecinos les ha permitido al menos tener un respiro en medio de tanta inseguridad. Nosotros creamos un Frente de Seguridad, precisamente el Frente de Seguridad, tenemos unos impulsadores en algunas casas, está regado por todo el sector, precisamente para dar oportuno aviso. Lo otro es que siempre se le ha dicho a la gente que hay que obrar con mucha prudencia, con mucho cuidado, porque no sabemos qué tipo de armas puedan traer estos señores. Ya han sido retenidos por la misma comunidad varios presuntos ladrones en el sector. El más reciente hecho fue este, donde los ciudadanos lograron inmovilizar a los presuntos delincuentes que iban en esta motocicleta. Los afectados pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto. Esta calle, la calle 58 del barrio Versalles, ya popularmente a la mayoría de la gente le llama la calle del hurto. Desafortunadamente ya tenemos a Remoquete tan maluco que no queremos que se sigan presentando. Desafortunadamente por eso pedimos a las autoridades que nos ayuden, porque en este sector funcionan establecimientos comerciales abiertos al público. Hablamos de peluquerías, tiendas, hay un servientrega, también tenemos un asilo de ancianos. Y desafortunadamente pues a estas personas han sido objetos, todos de hurto por parte de estos delincuentes. Este otro ciudadano que vive en la misma zona asegura que la presencia de personas extrañas en el sector es constante. Es que nos sentimos amenazados por tanta inseguridad que ha habido. O sea, como lo comentaba William, el presidente de la Junta, es bastante preocupante la situación. Nosotros ahorita mismo le estamos pagando a los abuelos de la tercera edad y nos hemos sentido muy preocupados. Los habitantes de esta calle del barrio Versalles aseguran que al menos cuatro robos se presentan en esta zona por semana. Gracias por los vecinos que se organizan, así deben ser todos. Y hay unos que no se organizan porque no les gusta enfrentar a los ratas, pero les gusta entregar bien la información con datos precisos a la policía. Muy bien. Saludos para mi amigo Álvaro Prieto, un experto en telecomunicaciones, especialmente radiofrecuencias y señales de televisión. Un experto. Álvaro Prieto, saludo. También saludamos a esta hora a mi amigo Agustín, del Cable Éxito, que nos está sintonizando, también a Daniel Gil, en el norte de Bucaramanga. Saludamos a mi amigo don Jairo Mantilla, de Papelería El Twist, Granero Oriental, donde usted puede ir a comprar útiles escolares. Y ahora que se acerca la temporada navideña hay que comprar todo lo relacionado con los adornos navideños, los pesebres, todas las cositas baratas y mejores en todas las papelerías, en todas las sedes de Papelería El Twist y Granero Oriental, que nos están sintonizando. También saludos al alcalde de Florida. Saludos para mi gran amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, productor del canal TRO, de Oriente Noticias. Se está sintonizando en nuestra dictadura junto con su esposa Paolita y su bella hija, la Quiquecita. Lo tienen amarrado, mi amigo Quique. Bien, felicitaciones. Qué bendición esa que usted tiene y que yo espero tener algún día también. Un hijito, una hijita que Dios me dé. Vamos con los que pagan. Ahora hay que ir a unas hamburguesas deliciosas en Carbonileña. Hoy ya estaban celebrando un cumpleaños y había una mesa como de unas 40 personas. Había otra mesa que estaba celebrando el amor y amistad, una mesa súper romántica con bombitas, con flores adornadas por parte de Carbonileña. Vaya a Carbonileña, 695-9942, para que coman cualquiera de estas delicias. Esta, el combo de la hamburguesa y la gaseosa en Diner Tide, para que usted vaya a Carbonileña, a Parque Turbay. También en Carbonileña el superperro, el superperro. El, bueno, espectacular, es hora de un chenmil. Se rompe la dieta con este superperro, las hamburguesas, los choripapas, las chipapas, esos patacones de todo. En Carbonileña, Parque Turbay. Llame a 695-9942, los domicilios. También saludamos a esta hora… Ah, bueno, ¿con quién otro vamos? Que se me olvida decirle. Ah, Wiltec. Mire, hay un amigo que es el experto en arreglar computadores, es el experto en arreglar los Mac, los Kiki Vision. Él se llama… Espere, espere, que lo estoy buscando, carajo. Uy, se me olvidó. Por favor, Dios Todopoderoso, ayúdame. Porque este es mi amigo. Aquí está. Wiltec es el servicio técnico para equipos Apple. O expertos en iPhone. Son los mejores. De verdad que yo sí los recomiendo porque él es experto. ¿En dónde queda? En el centro comercial Gratamira, en el tercer piso. Usted pregunta dónde queda Wiltec. Queda en una esquinita allá, casi que en un rincón. Usted lo vea. Tienen todos los equipos de laboratorio especializados para los iPhone, los iPod, para que usted no tenga problemas. Aquí ojalá los de TVC los lleven allá, porque sí que se necesita que arreglar esos iPod allá, porque son… El experto es él, Wiltec. Ese es el duro. No hay nadie más que él, el experto en este tema, allá aquí en Bucaramanga, que yo tenga confianza, que no sea ladrón. Además, es un hombre cristiano, un hombre de Dios. Saludo también para mi amigo Jorge Arisa, que dice que apoya a los que apoyan impacto. No, Jorjito, ya a esta hora que usted me mande los zapatos ya no los puedo pasar, porque tenemos daño a un equipo, no puedo pasar de aquí para pasarlos allá. Toca que me los mande temprano, en la mañana o en la tarde. Así sí, espectaculares los zapatos a 20 mil pesos. Y hay que ir a hacer ejercicio, porque a Jorge Orduz le gusta estar en forma. Por eso hay que hacer ejercicio. En aniversario Fit4, compre cualquier plan y lleve el segundo a mitad de precio, Jorge Orduz. Si usted va solito, le cobran el plan con tarifa plena, pero si usted va con su esposa, a su esposa le cobran sólo la mitad, o a su novia o a su amigo, si van dos amigos, el segundo plan le cobran sólo la mitad, o sea, le sale más baratísimo. Le sale el… Por ahí no tenemos la otra imagen, por eso hay que dejar las excusas. Y hay que ir al gimnasio Fit4, en la carrera 27, calle 32, en el Parque de los Niños. Entonces, lástima que mi amigo Jorge Orduz, que a esto ahora me está viendo, no pueda. Bueno, saludo motero para Jorge Orduz. Laurita Martínez, qué linda, Laurita Martínez en sintonía, una niña juiciosa, administradora de empresas, trabaja en un C dentro de administrativo. ¿Cómo es que el centro de diagnóstico automotriz, un CDA, trabaja por aquí cerquita y está tratando de que este CDA sea uno de los que más proyectados en Bucaramanga? Esperamos, Laurita Martínez, Dios Todopoderoso me la bendiga, tenga mucho éxito. Lo mismo que su proyecto de vida, su proyecto particular después de que se gradúe a la universidad, porque es una niña pilosa, además de ser bonita, es muy pilosa, pues sea exitosa, que tenga el respaldo de Dios. Esta mujer busca a Dios y Dios es la que la va a orientar, le va a quitar las malas influencias del camino y le va a llegar personas y situaciones que la conduzcan por el camino de la vida. Lo pedimos así para ti, Laurita, en el nombre del Señor Jesús. Seguimos. La cara del cucho sinvergüenza miserable, que es un asesino al volante, que donde no se puede adelantar, adelantó en la bomba de Palo Blanca en la vía de San Gil, cuando usted ya va tomando la curva mucho antes de llegar a Curití, donde está la bomba, ahí el miserable es este cucho. Ahora lo van a ver. Heriberto Mariscal, siga con el informe. Aparatoso accidente de tránsito múltiple sucedió hacia las 6 de la mañana de este jueves 14 de septiembre en la vía de San Gil, Bucaramanga. En el hecho se vieron involucrados tres vehículos, dentro de ellos una moto de placa HUA50D, conducida por Llaneira Ortiz Vadillo, de 21 años de edad, la cual sufrió posible fractura en brazo derecho, politraumatismos y laceraciones, luego de colisionar por la parte trasera de una buceta intermunicipal afiliada a la empresa Transander, con número interno 1250 de placas XXB016, que cubría la ruta Bucaramanga-Barbosa. Esta buceta transportaba a varias personas, de las cuales tres presentaron lesiones, dos de ellas quedando aprisionadas de sus piernas entre las sillas. Igualmente el conductor resultó con herida abierta en cabeza, politraumatismos y fuerte dolor en sus piernas, esto luego de colisionar de frente contra una camioneta de placas S QX-448 de Funza, la cual se movilizaba en sentido San Gil-Bucaramanga. Y en este sector, frente al Hotel Asturias, en plena curva, al parecer invadió el carril contrario, chocando contra la buceta. El conductor de la camioneta D-MATS resultó con algunas heridas. De acuerdo a las primeras versiones, se ha podido establecer una invasión de carril por parte de la camioneta, lo cual origina... Bueno, lo que dice el mayor Angarita es cierto, una invasión de carril por parte de la camioneta. Pero mire el cucho conductor de la camioneta, porque o es que se la dio de Montoya el viejo miserable este que piensa que él va solo en la vía y que cualquier motociclista... Gracias a Dios, donde se estrella de frente el motociclista con la camioneta lo mata. Le pasa por encima porque un cucho de estos, cuando están adelantando, adelantan, es como si le da miedo. Mire la imagen del viejo. Que ahí al final, antes de que hablara el mayor Angarita, el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, ahí se ve la imagen del cucho miserable ese que intentó adelantar la buceta. Mire, es ese. Un poquitico más atrás, si puede, por favor. Nuevamente. Bueno, es ese miserable viejo el que hizo eso, un asesino al volante. Saludos, Diana Sandoval, Iván Villaez, Ayamín Martínez, Empresa Disigüet, Gilberio García, Clemente Pérez Riveros en Sardinata, Fausto Salazar, Hugo Cárdenas. También saludo, Motero, para los que le han dado a compartir el impacto, el defensor de los motociclistas, Carlos Tapia. Bien, Carlos, todos los días firme, bacano eso. Lo mismo que a mi amigo Ulises Segura, un colombo estadounidense que está en la sintonía en este momento y que es encantado de las motos también y apasionado como yo. Saludo, Ulises, placer saludarlo, hermano y su amigo. También Jacqueline Muente Mermúdez. Qué bien, Jacqueline. Te felicito, mujer. Muchas gracias. A Wilmer Ruiz Maldonado, a Hugo Alexander Afanador, a Claudia Patricia Carrero, Jesús Álvarez. A mi amigo Jesús Álvarez, el pensionado de Copetrol y a todos los pensionados de Copetrol, David Rodríguez y, señor, me encontré hoy a alguien en el centro comercial Gratamira cuando estaba llevando a Huilté el computador y se me olvidó el nombre del… Ay, señor, de esa persona. Chepe, me dijo Chepe. Saludo, motero, usted ya sabe quién es, mi hermano. Eduardo Verázquez Picón, en Curití. Está en la sintonía en este momento. Juan Miguel Peñalosa, Amaya. También nos está sintonizando. Paola Pérez, Pedradita. ¿Quién más? Fabio León Ardila, Jamie, Lisset, José Rodríguez, José Rodríguez, bien, José. José Alfredo Rodríguez en Barranquilla, José Alfredo Rodríguez Pérez. Julio César Caramillo, más conocido como Tasmania en Pereira. Saludo, motero, títulos y hermanos. Para Chatarra, también para Patricia Osorio. Jorge Noreña, más conocido como Nené. Para Fabiola Serrano Blanco, Fabián Belandia. Angélica María Valencia Vázquez en la ciudad de Palmira. Ve, yo te veo por ahí en Palmira comiendo chuleta bayuna. Tan rica que es, ¿eh? Bacanísimo. Ahí está ahora. Saludo para su marido, William García. Bueno, a todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Viana María Silvera, yo Luna. Bueno, seguimos rápido porque hay noticias y hay que ir a buscar los que pagan. ¿Quiénes son los que pagan, Julián? Aquí están nuestros anunciantes. También no se le olvide que la cazuela de Roger. Ya encontró las imágenes de la cazuela de Roger. ¿No las tiene? Bueno, de todas maneras, la cazuela de Roger es súper deliciosa. La cazuela de Roger en la calle 54. Dos cuadras antes por la carrera 15 usted va del centro de Bucaramanga, por decir, a San Andresito. Ahí a mano derecha usted dos cuadras antes de llegar a San Andresito baja por la calle 54. Hay un pasaje de Copetrán y ahí media cuadrita nada más está la cazuela de Roger. Ocho mil pesos. Granizada de coco, granizada de hierbabuena o granizada de limón, de panela. O también vea lo que está, no, déjeme, arroz con coco, patacón, todo. ¿Y sabe cuánto le vale? Ocho mil pesos la cazuela pequeña abierta desde las ocho de la mañana. Y también las hamburguesas de pescado, hamburguesas de pescado baratas también, una delicia. Las hamburguesas de pescado, ahí están. Vea, una espectacular hamburguesa de pescado con papitas en la cazuela de Roger. Vaya, desde las abiertas hasta las 10 de la noche. ¿Seguimos? De una, porque en la vía Ocaña-Cúcuta va a tener cierres parciales, debido a que hace más o menos unos 20 días en el alto del pozo entre Sardinata y Bucaracica, o no, más allá de Bucaracica es, ¿no? Resulta que hubo un derrumbe. Entonces, Inbías dijo vamos a arreglar la vía y dará cierres parciales este fin de semana en la vía Cúcuta-Ocaña. ¿Qué dice la información desde el Oriente Noticias? Este viernes 15 y sábado 16 de septiembre de 2017 se han programado los trabajos para el despeje del derrumbe localizado en el PR12 más 100. Más sin embargo, estamos en este momento haciendo una pequeña adecuación de la variante que existe en este sector, de tal manera que si hay algún vehículo que quiera, por manera de agilidad, usar la variante, lo pueda hacer en unas mejores condiciones. Para evitar riesgos de accidentes durante la manipulación de las rocas existentes, se hace necesaria la suspensión del tránsito de vehículos de manera intermitente en periodos de una hora, durante la jornada de trabajo de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se está preparando llevar una maquinaria pesada, digamos varios equipos, de tal manera que podamos hacer un descargue del talud positivo que en este momento está, digamos, en riesgo de venirse. Esta programación fue enviada con anterioridad a las empresas transportadoras para que fueran ajustados sus horarios de viaje, teniendo en cuenta la restricción mencionada. Gracias. 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 ¿Qué se hacen? Cinco almuerzos con, por decir algo, con sobre barriga, cinco con carne oreada, cinco con chata, cinco con carne asada, cinco con cola de güey, cinco con chuleta de cerdo, cinco con pollo, cinco con pescado, ¿cómo es que se llama? Mavagre, cinco con trucha, cinco con mojarra, cinco con el otro pescado, bocachico. Entonces, esa es la ventaja de ir a la cazuela, perdón, al restaurante, yo estoy confundido, en mi viejo sazón, en la carrera 22, es importante ir allá a Jairo Andrés Falcón, espere que yo estoy buscando que Jairo Andrés Falcón me envió la información de los televidentes. Ponga a rodar la imagen, de todas maneras siga ahí, mientras yo le voy a ir buscando a Andrés Falcón, ya, porque me mandó quiénes están en sintonía y quiénes se han ido a almorzar por cuenta de impacto, Álvaro Díaz, taxista del SBR 900, bien, don Álvaro, qué bien, Pedro Morales y su señora Ana Teresa Mariño, en el barrio La Esperanza 1, en el norte, qué bien, el señor Jorge Gómez y Barba, Sousa, en el barrio Zapapanga 3, Juan José Joya, de seguridad Atlas, taller de motos, Cámer en Provenza, bien, que comió chatas, dice que lo que fue lo que comió el bien. Saludamos también a Brian Camacho, de cumpleaños, 11 añitos, de parte de Diego Fernando del Arte Camacho y Rinaldo Alba, para Gerardo Fonseca y la señora Marina Barbosa, también para Jorge Enrique Torres, de Mundo Coches, del barrio San Francisco, que va a comer también allá a Clevien, claro, ese ya me lo había encontrado. Al taxista, bueno, ya lo saludamos, a Brian Camacho, Álvaro Flores, señor Sousa, Álvaro Díaz, el taxista del SBR 90, bueno, muchas, muchas personas. Bueno, todos, gracias por estar siempre pendiente en la sintonía e ir a comer allá, delicioso, de parte de impacto. Seguimos, vamos con noticias. Rápido, porque esta cosa se me murió. Veamos rápido, porque en Barrancá Bermeja, no, en Cúcuta, ¿esto es? Sí, en Cúcuta, los carniceros de la Plaza de Mercado La Cesta andan a rechos solitos, porque se le bajaron las ventas. ¿Pero por qué se le bajaron las ventas? Porque ahora todas las carnicerías, por no haber en viva, tienen la carne guardadita en nevera. La carne, lo uno no le cae salmonella, lo otro no le cae mosca, lo otro no le caen los que escúpen o los que estornúan en la carne que está colgada en los ganchos. Y no quieren entender, piensa que es que lo están persiguiendo. Miren, la declaración dice que del presidente de los carniceros o de la plaza, claro, con razón de que no venden. El tema de sanidad, las ventas, dicen ellos, se le han bajado también por el tema de la fiebre actosa. La gente está evitando comprar carne de res y con la falta de agua, pues han ido en pérdidas durante estos 15 días y han pedido la solución de esta problemática. Y precisamente me cuento con el presidente de Asitrans, la Asociación de Trabajadores de la Nueva Cesta, quien nos va a contextualizar sobre esta problemática. Señor Carlos, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Estamos en la nueva cesta. Estamos en el puesto del compañero Rafael Salcedo. Y vamos a... Tenemos... A ver, tenemos una problemática muy grande, ¿no? Primero, pues las redes sociales nos han hecho mucho daño con el problema de lactosa. Entonces, estamos en el piso. Ahora viene Salud Pública a chantajearnos y a decir que nos va a llevar la carne porque no la podemos colgar. Esta es una plaza pública. No estamos compitiendo con las multinacionales, llámense como se llamen. Realmente estamos, pues, asustados. La gente se asusta. Y no tenemos qué vamos a hacer. Tenemos un problema con el agua, una vaina insalubre. Precisamente vamos a hacer la explicación de que ustedes no tienen agua para pedirle el favor al carnicero que abra la llave. Ahí, como ustedes pueden ver, no sale ni una gota de agua desde hace 15 días. Explíquenos, señor Carlos. Sí, realmente, pues, estamos preocupados que ya tenemos prácticamente 20 días sin agua. Y eso es una problemática muy grande. Ahora, pues, vuelvo y le digo, ahora viene Salud Pública a chantajear a los comerciantes, diciéndoles que se les va a llevar la carne porque no la pueden colgar. Es un problema que hay que socializarlo. ¿Por qué hay que socializarlo? Porque el gremio está quebrado en estos momentos. ¿La fiebre aftosa los tiene quebrados así como usted dice? Las redes sociales quebraron la plaza de mercado. Imagínese usted un problema de que no coman carne por la fiebre aftosa. ¿Quién ha dicho que la fiebre aftosa mata al ser humano? Entonces, realmente, pues, estamos preocupados porque aquí se elaboran más de 500 personas. Y estamos en una problemática muy difícil, muy grave. Primero nos acabó el Bolívar. Ahora la fiebre aftosa. ¿Ha tenido respuesta durante estos 15 días para solucionar el tema del agua? No, pues, vamos a ver hoy cómo solucionamos ese tema. Pero realmente... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52, con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48, en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Pizzería Álvarez. La mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfruta de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo motero para los televidentes que ha estado en sintonía en Miami, Estados Unidos. Saludos para César Pérez, mi amigo, que siempre está en la sintonía en Miami. También para Janet Playa Stein, que también nos sintoniza en Boca Ratón, Florida. En Los Ángeles, California, también muchos amigos nuestros están conectados. En la capital de Los Salados, la capital de Las Salas. Saludamos a George Fachón Moreno, del grupo Dragon Bikers de Zipaquirá, Colombia. Y también nuestro más sentido de condolencia a Jairo el Coyote por la desaparición de su mamita. Que Dios Todopoderoso la tenga en la gloria. Saludos también para Inesita, la esposa del Coyote. Para Fernando y mi amigazo Orlando Nieto. También saludo para mi amigazo Javier Calaveras, todos que están en la sintonía. Rodolfo Patiño Guarín, Producciones Connection. Dorian Mecon Arias, William Benítez. Light to Ride, también están en la sintonía. Carlos Tapias, Ulises Segura, todos los amigos que a esta hora están dándole compartir a impacto el defensor de los motociclistas. Gracias por estar siempre con nosotros. ¿No me está saliendo el programa aquí? Ah, sí, ese es. Es que yo estaba preocupado. Aquí me está saliendo ese impacto, qué pena. Saludo para Hernando Méndez Rodríguez, también nos está sintonizando. Socorro Prada, de Villarosa. Miguel Antonio Chacón Carrillo, del barrio Girardot, Gabriel Hernández. Sandra Méndez, Miguel... ¿Quién más? Vanessa Corzo, desde Bogotá. Bien, Vanessa, gracias por la sintonía. A Chucho Flores, de Bogotá. Y a mi amigo Champiñón, en Bogotá también. Saludo motero para Juan Rueda. Julián Mauricio Rueda. Juan de la Cruz Páez. Que me regoce saludamente. Girón presente. Bien, Jairo Andrés Falcón. Dios les pague por sus pasos y yo sabría en su labor. Muchas gracias. Eduardo Mogollón Fernández. Qué bonito mensaje. Beto Acevedo Suárez. Yo quiero saludar hoy, en su cumpleaños, a mi bella Angie Natalia Velázquez Flores, mi sobrinita que hoy está de cumpleaños. Dios me la bendiga siempre. También saludo para Nelson Enrique Ruiz Jaimes, Elías Pacheco Díaz, Juan de la Cruz Picón Paez, Lorena Díaz Castillo, Noticias del Cabo, Rolando Jaimes, Denuncia Red Ciudadana Bucaramanga, Pepito Pérez de la Seguridad Ciudadana Bucaramanga, la página original también están en la sintonía de impacto. Gracias a todos ellos porque siempre nos están comunicando todas las… o reportando su sintonía. Dios les siga bendiciendo a todos ellos. Seguimos. Vamos rápidamente con más noticias de una vez. La nota número siete, ¿cierto?, es la que vamos. Bueno, veamos en esta noticia cómo en Barranca Bermeja capturaron a un par de ratas que momentos antes habían cometido un atraco, los vecinos se habían conformado un frente de seguridad, a los ratas los cogieron, les dieron de lo lindo, les pegaron una cascada a la barraca, uno se metió a una casa con un cuchillo, tenía medrentada y a él los sacó la comunidad, tenía medrentados los residentes. Los tumbaron de la moto y después les quemaron la moto. Así es que debemos hacer con todos los ratas, quemarle la moto para que no tengan dónde, porque los jueces de control de garantía las dejaron libres, los policías matan capturándolos y la comunidad también, roban y atracan y a ustedes les pasan riéndolos y amenazándolos después, por eso hay que darles duro a esos miserables. En este video se ve a uno de los dos presuntos ladrones cuando luego de ser acorralado por la comunidad es reducido por un uniformado de la policía. El otro hombre que lo acompañaba, según algunos testigos, salió corriendo con un cuchillo e ingresó a una vivienda del sector y a medrento a quienes viven en el inmueble. Quien minutos después también se entregó a las autoridades. Según algunos testigos, los dos hombres que se movilizaban al parecer en esta motocicleta que quedó tirada en el lugar de los hechos, intentaron robar con un arma blanca a un ciudadano del sector. Quienes se percataron del robo activaron las alarmas e iniciaron la persecución de los presuntos delincuentes hasta cerrarles el cerco. Bueno, nuevamente, otra de los amigos de los ajenos nuevamente volvieron a perpetrar otra vez a un vecino de nuestro sector. Lo amenazaron con un cuchillo pidiéndole la plata de un producido que supuestamente ellos lo confundieron con una persona que trabaja con gota a gota y le pedían la plata de las tarjetas y resulta que el vecino es un motopirata que llamamos popularmente y venía solamente a dejar algo en la casa y con la misma volver a salir. Lo confundieron y estos tipos con un cuchillo en mano pues lo trataron de agredir. Quienes viven en la zona aseguran que la delincuencia los tiene literalmente azotados y que eso los llevó a crear entre los vecinos un frente de seguridad. Sí, nosotros creamos un frente de seguridad, precisamente el frente de seguridad tenemos unos impulsadores en algunas casas, está regado por todo el sector, precisamente para dar oportuno aviso. Lo otro es que siempre se le ha dicho a la gente que hay que obrar con mucha prudencia, con mucho cuidado, porque no sabemos qué tipo de armas puedan traer estos señores. De igual forma, cuando vemos que se puede reaccionar, se reacciona y la gente ha apoyado bastante. Luego, después de unos 5 o 10 minutos, es que aparece la policía y se le hace entrega a ellos, a estas personas. Los hombres implicados en el robo fueron detenidos por la policía y posteriormente conducidos a la estación. Qué bien, felicitaciones a la comunidad que se organiza. Cuando la comunidad se organiza hay que darle duro a los ratas y sobre todo los motociclistas son los que primero tenemos que coger a los ratas. ¿Por qué? Porque por culpa de esos mis heladores que usan la moto para robar es que a nosotros nos están pregando la vida la policía. Saludos. Yo quiero saludar a Anita del gimnasio Fit4. Anita del gimnasio Fit4. No se le olvide a todos los televidentes que en la carrera 27 con calle 32 en el parque de los niños, usted no puede tener excusas para dejar de hacer deporte y ponerse en forma en el gimnasio Fit4. El segundo plan, o sea, si van dos personas, a una persona le dejan gratis o gratis no, la mitad de precio. Prácticamente le sale gratis a uno porque pagan solo la mitad. Gimnasio Fit4 en la carrera 27 calle 32. Hay que dar las excusas. Seguimos. También queremos saludar a esta hora a mis amigos de la cazuela de Roger ya, a Henry Peña, el agente de tránsito Henry Peña y a su esposa Ruth Cardoso, que está en sintonía. Henry Peña es de la dirección de tránsito de Florida Blanca y su esposa Ruth Cardoso. Qué buen hombre tiene usted. Arrecho, así, frentero y sin miedo también. Saludos para los amigos de la oficina de prensa de la policía. El intendente Flores, nuevo jefe de prensa de la policía metropolitana de Bucaramanga. A Nanis Quebe, que también nos está sintonizando. A Luz Marina Chacón, la empresa que vende extracto de coca, extracto de marihuana, extracto de tabaco. Y que en la calle 37, 1885, sí, 1885, está… Mire, esos dolores tan berracos que no les cura ninguna pastilla y no es bueno tomar pastilla nada más que los elementos naturales, como lo que fabrican los indígenas Nasa del Cauca, donde cultivan la coca y la marihuana, sacan el extracto, las gotas para dormir, las cremas y los aceites para untar en las partes muy adoloridas. Las personas que tienen problemas de columna, de ciática, extracto de coca y de marihuana y demás productos de este, la cannabis, en la calle 37, 1885. Saludos para Luz Marina Chacón, para su hermana, para mi amigo Nelson Lizarazo, el pingüino, que también nos está sintonizando en las Mercedes, que ahí están en ferias y fiestas y mandaron la programación. Más noticias. Doña Luz Marina… No, vamos con noticias. En la vía del Socorro, mire lo que pasó a este conductor de carro. ¿Un accidente de tránsito ocurrió? Ese conductor venía de Oiva al Socorro y venían esas rentas que hicieron, le metió mucho la chancleta, algún perro se le atravesó, otro carro, una moto, un peatón, no se sabe qué, o le quedó grande esa curva. Lo cierto es que mire cómo se estrelló, contra la baranda de protección. Gracias a Dios no le atravesó todo el carro, si no, estaríamos hablando de muertos. Heriberto Mariscal, siga. El accidente de tránsito ocurrió este jueves en horas de la mañana sobre la vía Socorro-Oiva, sector Casa Castillo, antes del embalse La Onda. Allí dos personas resultaron lesionadas cuando al parecer el conductor de un vehículo perdió el control de este, saliéndose de la vía y colisionando contra el separador. Uno de los lesionados fue identificado como Emerson Fabián Galvis, además una menor de edad, quienes sufrieron traumas cráneoencefálicos leves, politraumatismos y laceraciones, siendo auxiliados por la comunidad y remitidos en vehículo particular al hospital Manuela Beltrán del Socorro. Qué bien, Heriberto Mariscal, gracias por la información, de verdad que sí, muy amable. Saludo para Luz del Mar Chacón, una mujer agarrida, fuerte, que no le come a nadie tampoco, bien. Para Paulita Balbuena, William Ortiz, Julio César Jaramillo en Pereira, a mi amigo Tasmania, Doris Jaimes, Germancho Quintero, también a Socorro Salazar, Ángel María Caicedo, a Gonzalo Chalo Medina en Francia y a su familia, a mi amigo Luis Fernando Medina en Tona, que se recupere pronto, en que Carolina Mojica, Nelson Suárez, Nanis Quebe, Claudia Amaya, William Benítez, Andrés Ine Galeano, Oscar René Sanmiguel Borque, Jonathan Pérez, Miguel Hernández, todos los que a esta hora nos están sintonizando, Omar Pinzón, Teresa Sarmiento, también todos, amigos. Muchas gracias. Hay que ir a comer rico también. Las comidas o los desayunos en el único restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. ¿En dónde está ubicado? En la carrera 21, entre calles 30 y 31, al lado de la avenida Quebrada Seca. Restaurante Dinamar, allá donde va a comer mi amigo Jorge Orduzzi, donde directamente nos atiende doña Luisa, doña Luisa Durán, restaurante Dinamar. Vea, le sirve el espectacular caldito de costilla o sancocho de gallina, caldito de costilla con arepa sandanderiana para el desayuno. O las especialidades también caldo de pescado, caldo con huevos para el desayuno, para la cena, carnes, mejor dicho, todo delicioso. La gallina vieja, la sopa de gallina con arroz, vea, una delicia. El restaurante Dinamar, y es un sitio elegante en buen sector, vea, donde usted encuentra, además, muy buena silletería, muy buena atención. Doña Luisa, tanto que lo recomienda doña Adela. Escuchemos ahí ese pedacito de lo que dice doña Adela. ¡No me acuerdo, hermano! ¡Ole, y es el Ejo, ¿aplausos, el Ejo? ¡Que venga, que venga, que venga, hermano, que esto se acuerda a la gente aquí en Dinamarca! ¡Ay, le tengo el cabrón! ¡No me acuerdo, hermano! Aquí en la carrera 27, calle 52, anoche fue la inauguración espectacular con un lanzamiento de una campaña de responsabilidad para los motociclistas. Aquí estaba mi amigo José Ignacio Londoño, presidente nacional de Unamotos, y César Camacho mostrándole la fachada, lo importante que es este negocio visible sobre la carrera 27, motos de calle, motos en duro, motos para trabajar, motos para chicanear, motos de alto cilindraje, motos señoriteras. ¿Qué más? Ahí en la carrera 27, ellos estaban parados en el separador mirando esta espectacular, no, la vieja también estaba muy buena, la modelo, y las espectaculares motos, la espectacular vitrina, motos, vean. La CV 110, la CV 125, la CV R1000, una moto de alto cilindraje espectacular, deliciosa, con la que corre, a mí estaba mi amigo Víctor Hugo Balaguera. Estaban también muchas personalidades, Víctor Hugo Balaguera, porque no fue con la mujer, si no la mujer lo casca, no le va a tomar la foto con la modelo. No, mentira, es que todo el que llegaba lo hubieran haciendo pasar a la modelo a tomarle la foto, en Honda Motoboard, aquí estaban los cantantes. Escuchemos la música, que me encanta cómo canta este tipo. No, todavía no. Nos estamos reuniendo a este sitio importantísimo. Rápido, sigamos, ¿no? Empezamos a las 10 y 5. No, 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 déjenmelo, déjenmelo, porque ahí sigue todavía. A mi amigo José Velázquez, el saludo esencial, con su programa que día a día nos mantiene informados y a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Y a la comunicación de la Secretaría de la Guerra, no solamente... Se ve el Emil con la que se está corriendo el campeonato MotoGP, aquí estaba Guto, estaba César Robles, Catrechimbas, el presidente de los Catrechimbas, estaban los muchachos de Onda que atienden siempre, estaba Javier Amaya con sus compañeros de ventas, vean lo que nos estábamos comiendo, qué deliciosos manjares, ¿no? Bueno, mucha delicia, por supuesto, Guto y Óscar, bueno, las atenciones, los cocteles sin licor, muy delicioso, aquí está César Camacho. Dígalo pasando, ¿no hay más de eso? Sí. Bueno, entonces ahora sí, el presidente nacional de Onda, pongamos al presidente nacional de Onda sobre lo que es esta experiencia. Doctor Londoño. Bueno, primero que todo estamos muy contentos y felicitaciones a todo el equipo de trabajo de Bucaramanga, del concesionario, MotoWorld significa lo que está sucediendo con la marca Onda en Colombia. Nosotros venimos creciendo de manera muy importante la participación de mercado. Nosotros estamos generando noticias permanentemente. Nosotros estamos empeñados en generar mejores experiencias a nuestros clientes. Esta es una prueba de ello, esta es una demostración de ello. Doctor Hernando, ¿la venta, la participación de Onda en el mercado se ha crecido en los últimos años a pesar de que se han bajado las ventas? ¿A qué atribuye este exceso? A mucho. Y es una muy buena pregunta. Nosotros ya el mes pasado estuvimos cerca del 17% de participación de mercado. A esta misma fecha, el año pasado, estábamos sobre el 10-11% de participación. Sin lugar a dudas, un trabajo muy fuerte con la ensambladora, muy fuerte con Onda, muy fuerte con la red de distribución, muy fuerte con toda la comunicación ATL, BTL digital, muy fuerte con toda la postventa. En general, son sido muchos los factores que nos han llevado al incremento de la participación de mercado. Onda es el líder absoluto del mercado. Y Onda es el líder absoluto del mercado porque es el líder en tecnología, el líder en innovación, el líder en ecología, el líder en seguridad. Definitivamente, cuando una persona adquiere una motocicleta Onda, está adquiriendo la marca de motocicletas más vendida en el mundo, que le genera una gran confianza, una gran satisfacción a conducir a una motocicleta. Y demostrar que Onda es Onda. Aquí estamos con las puertas abiertas a partir del día de hoy. Estamos aquí en la inauguración. Estamos también en el lanzamiento de la campaña de responsabilidad social para los colegios. Y en verdad puede ser muy grato poder estar acá, poder compartir con toda la gente. Y créanme que aquí vamos a tener los brazos abiertos para todos ustedes. Muy bien, esa fue la inauguración de Onda. Pepito Pérez, de Seguridad Ciudadana. Y usted puede mirar también en el Facebook para que vea todas las denuncias, denunciar, poner fotos, videos, hacer las denuncias en la red Ciudadana Bucaramanga, red Ciudadana Bucaramanga que está en sintonía a esta hora en familia. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién se me quedó? Nadie. Ay, Álex, de la red TDM Bucaramanga, la TDM Bucaramanga. ¿Está en la sintonía? Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Gracias. No se le olvide que el lunes hay que ir a las 10 de la mañana a la marcha para exigir justicia contra el sujeto que mató a Erika Yuley Quesada. 10 de la mañana a Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Hay que ir, no se le olvide. Porque ayer fue ella, hoy puede ser otro, borracho que mate a un motociclista o a un peatón, a otro conductor porque va borracho. Entonces, mañana puede ser usted. Por eso vaya a la marcha 10 de la mañana en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Saludo, motero, muchas bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias. Gracias.